A ver, una persona puede desarrollar su propio sistema, su propio modelo, su propia estrategia, pero tiene que comprender perfectamente las funciones de una herramienta. No todas las herramientas te sirven para proyectar, no todas las herramientas te sirven, o dígase conceptos, te sirven para colocar tus operaciones, y no todas las herramientas te sirven para determinar la dirección. Aquí voy a decir algo que ya se lo he mencionado a mucha gente con la que me he reunido en sesiones uno a uno, ya saben que esas asesorías, dependiendo de si se registraron en mi formulario de octubre, no en el grupo B, sino en el formulario anterior, que ya no se aceptan más respuestas, van a ser seleccionados de forma aleatoria y van a tener una sesión uno a uno, que puede ser breve o puede llevarse a YouTube. Pero bueno, he conversado con mucha gente y le he dicho siempre, ahora lo digo enfrente de todos ustedes, hay personas que piensan que porque se rompe un máximo o un mínimo, ya eso es señal de una dirección. Eso no es nada. Eso es solo un rompimiento de un máximo o solo un rompimiento de un mínimo. Pero la gente piensa que cuando se rompe un máximo tienen que vender, es lo más lógico. O cuando se rompe un mínimo, ¡pah! Hay que comprar. Y operan hacia adentro, hacia adentro. Que si quieren que utilice palabras técnicas, ok. External range liquidity a internal range liquidity, ¿no? Así es como operan. Una neutralización no te dice nada. Solo te dice eso, que se rompió algo, un máximo o un mínimo. Pero claro, siempre va a haber alguien que trate de justificarlo. Pero no, Ángel, pero yo vio la neutralización y encuentro una resistencia y un soporte y bla, bla. Pero bueno, pero no es la neutralización. ¿Es ese soporte o es esa resistencia que te está indicando? Bueno, yo denomino a esos niveles como niveles barrera, que tú esperas que no se superen, ¿verdad? Y así es mucho más sencillo entenderlo. Necesitan filtrar una herramienta, no se las voy a decir yo, porque ya lo he dicho muchas veces, no voy a hablar de eso ahora mismo. Hay, o puede existir, no lo voy a afirmar al 100%, pero puede existir una crítica alrededor de la utilización del Market Shift, en mi caso, en el NASA. En Forex nunca lo he hecho, en Forex se utiliza otro tipo de esquemas, el Tootlesuit, ¿vale? Pero el Tootlesuit es también todo un esquema, lo voy a enseñar como tal en el modelo de operativa para Forex que se viene ya desde hoy. Voy a tomar euro dólar y libra dólar para hacer los ejemplos y también el índice del dólar para hacer algunas comparaciones. Y que de esa manera ustedes puedan capturar algunos detalles que incluir en su operativa actual. Claro, si tú quieres empezar por Forex, está bien, yo empecé por Forex y, wow, duré muchos años ahí. Pero sí se puede hacer dinero en Forex, por supuesto. A ver, hablemos de los desequilibrios. Un famoso vacío de liquidez, un movimiento fuerte, un movimiento compuesto por un único tipo de volumen transaccional. Cuando digo volumen transaccional me refiero al cuerpo de las velas, un único tipo de cuerpo de velas, un único tipo de velas. Hemos tenido, fíjense, este movimiento bajista. ¿Se dan cuenta? Todo este movimiento bajista. Ahora, yo puedo utilizar mis tres recursos. ¿Ya conocen cuáles son mis tres recursos? Market Shift, deficiaciones estándar y Fairway Gaps en todas sus formas. Pero, si tú no quieres, no hay problema. No lo apliques. Vamos a borrar aquí todo esto. Y fíjense en este detalle. Porque, si solamente me enfoco en delimitar el vacío o desequilibrio en forma de CIVI, ¿qué dice la mentoría entrega de precio? Cuerpos de vela dentro, dentro de un rango en desequilibrio como un vacío de liquidez, te indican que ese vacío de liquidez se va a llenar. Pero nadie te dice cuándo el vacío de liquidez se va a llenar. La gran mayoría de gente está acostumbrada a decir, oh, no digo gente, digo mentores, profesores, academias. Un vacío de liquidez se va a llenar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo sí sé. Yo me atrevía a decir esto. En la medida en la que tú tengas cuerpos de vela dentro de un vacío de liquidez, tú puedes asumir que ese vacío de liquidez se va a ir llenando. En el corto plazo. En el corto plazo. Si el precio está fuera de un rango de un vacío de liquidez, y se acerca el vacío de liquidez, antes de penetrarlo, los límites del vacío van a servir como soporte como resistencia. Pero en este caso, tenemos al precio dentro de este rango de vacío de liquidez desde hace dos días. Ahora, olvídense de lo que les dije en el Market Review del 30, del 31, que la desviación estándar, que el PDR y la desviación estándar, que se ve bonito, ¿verdad? Muy técnico. Pero esta es una demostración de que no importa lo que tú utilices, siempre que lo utilices con criterio, el primer paso para que las cosas te empiecen a salir bien, aunque toques stop loss, aunque toques stop loss, ¿por qué un stop loss no quiere decir ¡Oh, me salió mal! ¡Oh, qué mal día! No. El primer paso para que todo te empiece a salir bien, para que tú vayas viendo la luz al final del túnel, es que entiendas hacia dónde va a ir el precio. Y eso lo consigues, lógicamente, aplicando herramientas. Y saber a dónde va a ir el precio no tiene absolutamente nada que ver con la dirección que tú elijas para operar en tu sesión. Lo único que necesitas es Ejemplo. Si yo sé, ¿vale? Si yo sé que el precio ya entro a este vacío de liquidez, voy a sumir, voy a llegar al último precio cotizado, no lo voy a marcar acá, o al origen, ¿vale? Bien. Eso es lo primero. Entonces ya tengo una idea de a dónde va a ir el precio, ¿verdad? Porque tengo cuerpos de vela dentro del rango, tengo dos días al precio reaccionando en el límite inferior, que es el fin del vacío de liquidez. Tiene lógica, ¿verdad? Que elija un buy salsista, que concluya que el precio va a subir. Lo primero que tienes que hacer entonces es saber hacia dónde va a ir el precio. En la medida en la que tú sepas y entiendas hacia dónde va a ir el precio, te vas a encontrar con leves obstáculos. Estos leves obstáculos, como por ejemplo, si estás subiendo, la neutralización de un máximo, ya sabes que ocasiona una contracción. Si esa contracción se ajusta a tu horario operativo, lógicamente no vas a quizá encerrarte en comprar, porque esa contracción te puede atrapar. Y en ocasiones eso es lo que hacemos. Operamos en contra de la dirección que el día va a tomar. Si tenemos campo libre, entonces el setup se formula solito. Solito. No tienes que presionar. No tienes que forzar tu cerebro para encontrar un setup. El setup se forma solo. Solo tienes que trabajar en desarrollar tus habilidades de identificación de setups. Esa es la clave. Truco, tip, sugerencia, recomendación, como lo quieran llamar. Y les voy a caer mal a muchos. Sí, porque muchos creen que su neutralización ya les dice algo. No, no es eso. No es eso. Te lo garantizo al 100%. Tu neutralización no te dice nada. Porque cuando tú ves que se neutraliza un máximo y quieres vender y se te va para arriba, es porque te faltó algo. No viste algo. Ya saben que tienen que utilizar aquí, por ejemplo, si es que le están dando lectura a través de vacíos de liquidez o a través de la medición de este rango en desequilibrio, sell sign balance by sign efficiency. Consideración del consejo con encroachment, último precio cotizado, y luego, luego, ajustar eso a su sesión operativa. Esto sí lo pueden aplicar a cualquier activo que deseen. Es tan sencillo como llegar a un gráfico e identificar un desequilibrio de esta calidad y esperar que el precio cotice dentro de él. Ejemplo, si tu sistema lo vas a desarrollar basado en esto, tú no operas hasta que el precio esté dentro de un desequilibrio de esta calidad. Simple. Es como yo. Cuando yo no encuentro el modelo, cuando veo que el precio expande los primeros 20 minutos, expande los segundos 40 minutos, ya no me interesan, porque no tengo narrativa. Y la narrativa no se forma en 10 minutos. La narrativa es una serie de movimientos que te dicen algo. Un movimiento que formó un Fair Valley Yab, otro movimiento que se llevó el Fair Valley Yab y lo convirtió en un BPR, otro movimiento que contrajo al BPR, y esa es tu oportunidad. ¿Te das cuenta? Toda esa narrativa no se va a formar en 3 minutos. Toma tiempo. Es simple. Con dos líneas ya les di un tip para que empiecen a ustedes a desarrollar su modelo. No. 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 Gracias por ver el video.